Y bien, esta viene siendo la calle primera un día antes del... en Ensenada, Baja California, México. Un día antes del evento de la Baja 1000. Hay muy poca gente porque realmente es miércoles, entonces la gente de Ensenada el día de mañana trabaja y... Pues realmente no hay mucho movimiento. Lo que es fines de semana, hay más personas, creo que bastante más personas. Pero ahorita es previo al evento. Ahorita estamos cerca de lo que es, pues de alguna manera, los principales bares que son el... Papas en Bir y... Y la cantina Huzong. ¿Ya está la verga ya? Yo casi regularmente no vengo mucho, amigos, aquí a estos lugares. Soy gente de bien. No, lo digo de broma. Realmente es divertido para... Me imagino para la gente que viene a estos lugares, que... Pues me imagino estar entre los amigos y tomarse una copa. Aprovecharla... Los momentos ratos que... Pues que tienen, ¿no? Me imagino. Aquí es un lugar que... Dice Hot Fox. Me imagino que tienen... Chicas... Desnudándose o algo... Así, algo parecido. Solo me imagino, amigos. No lo he confirmado. Bueno, aunque dice chicas... Me imagino que debe ser por eso. Aquí estamos ahorita por... La calle... Ahorita les digo... Calle Ruiz... Y... Calle Tercera. Estoy en la zona centro de Ensenada. Hay un banco... Santander... Dax... En una esquina. Son edificios... Viejos... Pero todavía funcionales. Yo creo que... Poco a poco tiene... O más bien, tiene que... Rápido... Modernizarse en Ensenada. Porque... Creo que uno de dos... Modernizarse... O... Ofrecer... O ofrecer... Lugares... Pues más... Más artísticos, tal vez. O ambas cosas... O... Todas las cosas. Que... Tiene que haber más... Diversidad. Eso creo yo. Que den ganas de salir... A diferentes lugares. Claro, hay lugares... Por ejemplo, está el Riviera. Ahí en el Riviera hay unos... Está un... Una biblioteca. En lo personal he leído algunas veces. He leído un par de cosas. Siempre que vengo... Está esta mochila... Ahí, miren amigos. En ese poste. Justo en ese poste. Bueno, me parece que... Ha de trabajar una persona ahí. O... Sí, es una mochila. Siempre... Está ahí en ese lugar. Creo que en algún video anterior... Ya lo hemos visto. Me da gusto porque... Es una mochila que está sola... Y pues nadie se la lleva. Eso... De alguna manera... Da algo de seguridad. Seguridad... La ciudad de Ensenada. Creo que estamos... Somos privilegiados los que vivimos en este lugar. Pues hay personas muy buenas y... Realmente es una ciudad tranquila. Hasta hoy... Claro... Que yo tengo oportunidad de estar aquí. Aquí está Coppel. Es calle Juárez. Y... Me agrada mucho... Eh... Ver ciclistas... A diferentes horas del día. En lo personal... Me parece... Muy bien. Solo que... Falta... Algunos... Este... ¿Cómo le llaman? Este... Eh... Algunos... Ah... Carriles especiales para... Para las bicicletas. Porque creo que es un poco peligroso andar este... Eh... Pues... Ah... Donde no hay... Lugares para... Específicos para los ciclistas. En Ensenada he visto algunos ya. Algunos... Carriles especiales para los ciclistas. Y realmente me da mucho gusto. Pero creo que aún faltan pocos... Faltan muchos más. Pero... Está avanzando. Eso es lo importante. Se está avanzando mucho en Ensenada. La gente... Se ve más unida cada vez. Y eso me agrada mucho. Pienso que es por la... Toda la información que se maneja ahora en el mundo. Por ejemplo, hay muchas... Como esta señora. Eh... Mujeres solas, caminando de noche. Eh... Y... Sin temor alguno. Porque... Se siente una ciudad segura. Eso es importante. Igual... Hombres, mujeres... Caminando... A cualquier hora. Incluso la... Lo que es la... La policía... Aquí en Ensenada... Es muy... Respetable... Y respetuosa. Y es respetuosa. Aclarando. Eh... Veo que los preparan... Bien. Eh... Y pues... Eh... Mantienen una... Mentalidad sana. Creo que estoy orgulloso en lo personal de... De Ensenada y sus habitantes. Muy orgulloso. Bueno amigos. Este es... Eh... Un video que hicimos... Ahorita. Eh... Bueno. Ja, ja, ja. Claro. Como pueden ver. ¿Verdad amigos? Por supuesto. Eh... Realmente estoy... Contento. Sí. Muy feliz. Eh... Y... Me da gusto saludarlos amigos. Yo soy Mojito. Y... Me da gusto... Saludarlos como les comento. Hasta pronto. sits... Aqui. Está muygoo. Acoy.